Cuando este gobierno se montó en el poder, en la sociedad dominicana había una efervescencia en contra de la corrupción administrativa, que se venía incubando con cierta dimensión desde las marchas verdes del 2017. Y el marketing, el estudio de las ansiedades sociales, le dijo al gobierno de Luis Abinader que ahí había un nicho para entrar en contacto empático con la sociedad dominicana. Y escogió a Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho como los ocupantes del buque insignia de combate a la corrupción. Y ciertamente le ha beneficiado mucho políticamente a este gobierno el accionar del Ministerio Público llevando a la justicia a funcionarios del anterior gobierno. Lo dicen las encuestas que se han hecho desde la llegada del gobierno hasta ahora o los estudios del pensamiento social que se han realizado, que llegaron en los primeros momentos a tener permanentemente en los primeros lugares a Jenny Berenice y a Miriam Germán como las personas o los funcionarios de mayor valoración social. Esto ha variado un poco, pero se mantienen ellos, ellas dos, en el horizonte mental de los dominicanos como el refugio de las ansiedades sociales vinculadas al combate a la corrupción. El último expediente fue el que involucra a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero. Ahora, hay una coyuntura insoslayable y es la coyuntura política. Y no hay ninguna posibilidad de que nuevos procesos judiciales sean inocuos para los partidos políticos. Alguien se beneficia, alguien se perjudica. Electoralmente a alguien beneficiará, a alguien perjudicará cualquier expediente que se envíe a los tribunales en estos momentos. Y la pregunta del millón sería, ¿evacuará el Ministerio Público nuevos expedientes en contra de la corrupción? ¿Evacuará el Ministerio Público Independiente nuevos expedientes de combate a la corrupción en la actual coyuntura? ¿Se atreverá el Ministerio Público a enviar expedientes que ya tiene ahí concluidos? Porque los envíos de esos expedientes puedan beneficiar al partido de gobierno y perjudicar a los partidos de oposición a cuyos integrantes pudieran vincularse en esos expedientes. Pasará esto inadvertido socialmente porque ocurre que si el Ministerio Público embarga esos expedientes estaría cometiendo el delito de denegación de justicia en favor del pueblo dominicano. Pero si lo lanza a la calle podría estar vinculando y perjudicando políticamente al partido de la liberación dominicana o a la fuerza del pueblo si incluye gente de la fuerza del pueblo que están ahí en capilla ardiente porque participaron en muchos procesos de corrupción que comprometen al partido de la liberación dominicana en el que estaban juntos la gente de la fuerza del pueblo y la gente del PLD hoy separados. La verdad es que el Ministerio Público Independiente está ante un dilema, ante una trampa porque no hay forma de que cualquier expediente que salga hoy de su seno no tenga un impacto político electoral. No me ayude, que no te estoy pidiendo ayuda. Y no hay forma de que en el horizonte mental de lo perjudicado no se construya el relato de persecución política porque aunque no hayan argumentos sólidos para arguir o para hacerse de este relato es inevitable que los expedientes que se saquen ahora naveguen en el proceloso río de las elecciones que están pautadas para febrero y para mayo aunque los síndicos del PRM nunca han denunciado nada y los ministros del PRM solamente hicieron propaganda de irregularidades porque ninguno quiso comprometerse con llevar expediente a la justicia respecto a lo que encontró. La papa caliente es del Ministerio Público en este momento. Vamos a ver si lo coge a mano pelada o se la cubre para no quemarse. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido información, entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva La Pblica La p orbita La p früher La apesar La p çıkt